Es muy común que si le das a esto de la simulación te salten todas las dudas de si realmente el vehículo que estás cogiendo se parece al real o no. Con el juego que les traigo hoy es bastante más sencillo despejar esta duda. Hoy os voy a hablar de KartCraft, un curioso simulador del mundo del karting desarrollado por la compañía BlackDelta, la cual me ha hecho llegar una copia de forma gratuita de este juego. El cual está en fase de Early Access en Steam, ha salido el 1 de noviembre y está a un precio actualmente de 17,99€. Lo primero que vamos a analizar de KartCraft serán sus físicas, dado que es un simulador, esto debe premiar sobre cualquier otra cosa. Y lo bueno en este simulador en concreto es que quien más o quien menos, como os comenté al principio, ha probado un kart. Con lo cual despejamos esa terrible duda que siempre nos surge de si el coche que estamos pilotando, nuestro GT3, nuestro Formula 1 o el que estemos en ese momento, se parece al real. Aquí es todo mucho más sencillo porque alguna vez seguramente habéis tenido alguna experiencia a mandos de un karting. Y si no, seguramente tendréis alguno cerca y por 20€ podréis probarlo por primera vez y experimentar vosotros mismos si las físicas se parecen o no. Yo de primera he de decir que después de tratar de configurar el juego, que me costó un poquito conseguir un feeling más o menos correcto del volante y demás, me quedé flipando con la física. Se parece muchísimo, pero muchísimo a un karting de verdad. Y no solo lo digo yo, sino que lo está diciendo muchísima parte de la comunidad. Gente que corre profesionalmente en karting, gente que tiene experiencia de sobra con esto y la verdad es que se parece muchísimo. El único problema, lo más que te cuesta adaptarte al principio, o a mí en concreto, yo tengo un volante, un Trussmarter 300 y es el poco recorrido de volante, que es como un karting a vida real. La diferencia es que en la vida real con un karting de volante es extremadamente duro, con lo cual puedes tener un poco más de precisión a raíz de que, como está tan duro, cuesta girar el volante. Con el Trussmarter esto no es posible, a lo mejor con un Open Sync Wheel o un volante Direct Drive con más dureza sí sería más realista. Pero bueno, al margen de esto, el simulador se siente ultra realista y ya no solo por su física, sino además por sus gráficos. Es acojonante. Se pueden llegar a confundir con la vida real. Y todo esto es porque usa Unreal Engine 4, un motor que todos seguramente conocerán, todos los que estén más o menos formalizados con el mundo del videojuego, y saben del potencial que tiene. Pues lo exprime muy, pero que muy bien, y con lo cual consigue unos gráficos como los que estáis viendo ahora mismo. Y dentro del apartado gráfico y de configuración y demás, he de decir que he tenido que bajar un poco los gráficos para las tres pantallas. Las cuales me ha pillado a la primera sin ningún tipo de problema, entre me pilló todas las pantallas, me pilló los controles y demás. El único problema era el fob y lo que es la inclinación de la mirada de lo que es la cámara, porque el control es muy arcaico. Para esto hay que salir a un menú, ponerlo, no ves como realmente se está poniendo y tienes que volver a entrar una y otra vez, guardar, salir y así todo el rato. Fue muy tedioso la configuración de lo que es del fob y de la cámara. Una vez que entremos al juego nos vamos a encontrar con un menú bastante sencillo y nos va a decir que elijamos básicamente el setup de nuestro equipo. Nos va a decir que elijamos nuestro mono, nuestro tipo de kart y un toldito para el equipo y también un drone, que este va a ir persiguiendo durante toda la carrera, que después supuestamente con él es con el que se hace la replay. Replays que las cuales todavía no están pulidas ni funcionan muy bien. El control en el menú me ha parecido muy curioso y es que realmente te puedes mover por todos lados con solo el ratón. Y esto es porque con el clic derecho han puesto que puedas ir atrás. Entonces ya simplemente navegando con el puntero, clic izquierdo para siguiente y clic derecho para atrás, te puedes mover por todo el menú y no necesitas prácticamente el teclado para nada. La gente de KartCraft ha colgado un roadmap, ya sabe que esto es bastante habitual en los juegos de Early Access para que todo el mundo sepa cuál es la hoja de ruta. Y de momento han puesto las cosas que están confirmadas y las cosas que están por salir durante la Early Access. Confirmado ahora mismo, que es el contenido que tiene si compras el juego actualmente, es una categoría de Kart, los IAME X30, en el cual tiene muchas marcas de Kart, los cito algunas de ellas, Arrow, CRG o Sodi, que son de las más conocidas o al menos las que a mí más me suenan. Después tiene tres circuitos, Geelong, Go-Kart Club of Victoria y Pau Fletcher Internacional. ¿Y cuál es el contenido que está confirmado que va a llegar durante la Early Access? Pues básicamente dos modelos de KartMars, los Pirel y los CompKart, y tres categorías IAME KA100, IAME KZ2 y los BrickLock 206. Estas tres categorías van a llegar durante la Early Access. Después dos circuitos más, a 30 motores por par y Yen. Y van a introducir un sistema de carreras controladillas, un multiplayer básico, un mapmaking y un soporte para ligas. Podemos ver como que si pudiesen comprarse partes del Kart, las llantas, escapes, ejes y cosas así. Eso de momento no está implementado, pero como fijáis en el Roadmap, es otra de las cosas siguientes que van a implementar. Las partes del Kart, el chassis y setup para el karting. También le van a dar soporte para la VR, tanto para carreras como para los menús. Y van a introducir varios idiomas, básicamente los principales a nivel mundial. Van a introducir francés, italiano, alemán, español, polaco, portugués, ruso, checo y chino. La verdad que es un Roadmap bastante completo. Y por lo que se ha comentado, que esto no estoy seguro al 100%, quieren abrirlo a la comunidad para que cree el mod y demás. O sea, con lo cual se podría crear muchísimos circuitos, muchísimas variantes de kart y muchas otras historias. Lo cual estaría realmente bien, sobre todo si como se dice, le dan soporte en Steam para estos mods. Sería ya la hostia. De momento, el único sistema de competición que hay es bastante curioso, pero es básicamente un time-a-tap en el que tú compites contra el tiempo de otro piloto. Lo curioso es que lo que hace, si hubiese ahora mismo 1500 tiempos marcado y tú fueses el 1500 un piloto, tú saldrías a pista contra el 1501. Lo verías como un piloto fantasma, estaría ahí contigo. Y cuando consigues batir el tiempo de ese, a lo mejor suponte que marcas un registro en tu primer intento del 900 del mundo, pues instantáneamente, después de decirte que has ganado, sale una pequeña cinemática, te saldrá que vas a correr contra el piloto que está justo por encima tuyo con su tiempo. Y carga la replay. Todo esto sin tener que salir a un menú ni nada por el estilo. Simplemente te muestra que le has ganado al piloto anterior, le das ok, no sé qué, y ya instantáneamente te lanza pista de nuevo. Lo cual crea un efecto de no parar y en el cual pierdes un poco la noción del tiempo y acabas picándote en una lucha frenética y hace que dure muchísimo más el juego de lo que podrías pensar por este formato de competición. Yo creo que si hubiesen puesto simplemente un montón de volver a empezar, volver a darle, continuar y todo rollo, mucha gente no continuaría la proyección del ranking porque al ser directo siempre sigues corriendo para tratar de superar a tu rival. Y quiero hacerles un resumen antes de finalizar y es básicamente que si os gusta los cards, Cardcraft es un simulador muy a tener en cuenta. Yo realmente hasta el día de hoy, los cards que he probado en otros juegos, nunca había tenido una experiencia tan realista ni tan buena como con este simulador. Cierto es que está en Early Access, que ya saben que comprar un juego en Early Access es un poco, pues bueno, probar suerte, pero de momento el contenido que hay está bastante bien. Es muy poquito, no da para mucho más de dos o tres horas de juego, pero gráficamente es la hostia. La física también son buenas y simplemente se trata ya de pulir algunos detalles, como pueden ser en el menú, dar un mayor soporte a dos controles de cámara, a los controles de lo que es el propio juego, sobre todo lo que es la setting, darle mucho más facilidad a eso y después crear contenido, que como estáis viendo en el roadmap tiene pinta de que van a ir añadiendolo. Este juego puede tener una proyección muy buena si es apoyado por la comunidad y la verdad que de momento parece que así está haciendo. De hecho en Steam, si os fijáis, las noticias son muy positivas y es que la gente que, como ya les comenté al principio, la gente que ha cogido card y demás, habla verdaderamente cosas muy buenas sobre este simulador. Dicho esto, gente, pues yo no sé si es el momento de comprarlo o no. A mí realmente me ha gustado. No soy un fan full de los cards. La verdad que a lo mejor yo si tuviese que haberlo comprado, a lo mejor por este precio me lo hubiese pensado un poco, hubiese esperado que saliese un poquito más de contenido y a lo mejor por 12€ si me lo hubiese calzado directo. Yo creo que hubiese sido más el precio a lo mejor más realista. Pero ya está en ustedes el comprarlo o no. Si os gustan los cards, la verdad que yo creo que merece la pena. Si no os gustan mucho los cards, sino que es en plan por tener un simulador ahí a ver si mola o no, yo os diría a lo mejor que esperéis un poco más, a que avance un poco más el contenido, que haya un poquito más para que tengáis más tiempo de juego, o no estas 2-3 horas, porque al final es, llegas a un momento en el que ya llegas a tu tope, que no puedes pasar del ranking, ya no puedes aumentar más, y entonces ya es un poco monótono ver cómo el que está delante tuyo te gana una y otra vez y ya es muy difícil superarte. Dicho esto, gente, espero que les haya gustado, espero que la review les sea de ayuda, y es importante, he creado un grupo de Steam, un grupo de Steam en el que valoro los videojuegos que tengo y que voy de simulación y demás, que me van llegando, y me parece muy importante que me sigáis ahí, aparte también es una manera de apoyar el canal, os dejaré aquí debajo el enlace en la descripción, si queréis seguirme, estaría genial, y después aparte de esto, pues ya sabéis, lo de siempre, darle like, compartir con vuestros amigos y vuestras amigas, para que el mundillo de Steam Racing se siga difundiendo, y comentar en la caja de comentarios, para mí lo más importante de todo, porque al fin y al cabo, es la manera de estar conectados unos y otros, y poder hablar, y que tenga algo de sentido este canal, y crear comunidad. Lo dicho, gente, nos vemos en siguientes vídeos, ¡Ciao!